Excelente viernes, ya fin de semana, y hoy en Tendencias queremos contarles que Corea del Sur lanzó su primer orbitador lunar mientras duplica sus programas espaciales con el objetivo de aterrizar una sonda en la Luna para el año 2030. El orbitador lunar Pathfinder de Corea, apodado Danuri, que significa disfrutar de la Luna, partió en el cohete Falcon 9 de SpaceX desde la estación de la Fuerza Espacial de USA en Cabo Cañaveral, en Florida. Con Danuri, Corea del Sur aspira a convertirse en el séptimo explorador lunar del mundo y el cuarto en Asia. El lanzamiento se produce cuando Corea del Sur acelera su programa espacial buscando enviar una sonda a la Luna para el año 2030 y unirse a esos nueve países que trabajan en el proyecto Artemis, destinado a regresar la Luna para 2024. El Danuri de 678 kilogramos entrará en la órbita de la Luna en diciembre antes de comenzar una misión de observación de un año, incluida la búsqueda de un lugar de aterrizaje y la prueba de la tecnología de Internet Espacio. Corea del Sur dice que su programa espacial tiene fines pacíficos y científicos y que cualquier uso militar de la tecnología, como en los satélites espía, es para su defensa. Corea del Sur, 4, 3, 2, 1, 0. Ignition. And lift-off. Vehicles teaching down range. Stage 1 propulsión es nominal. Ahora viajamos a España donde decenas de activistas por los derechos de los animales pidieron la abolición de las corridas de toros en Palma de Mallorca, España cuando las corridas de toros regresaron a las Islas Baleares por primera vez desde que las prohibieron en las restricciones del coronavirus con carteles que decían esto es cruel y esto es una barbaridad los manifestantes se dirigieron a la Plaza de Toros Coliseo de Balear mientras coreaban para poner alto a la crueldad hacia los animales y para abolir las corridas de toros los activistas planean otra protesta el viernes por la noche, el día de hoy cuando se realizarán más corridas de toros la última corrida anterior a la del día de ayer se celebró en agosto de 2019 celebradas en toda España las corridas de toros están profundamente arraigadas en la cultura de este país pero hay un creciente movimiento de protestas por los derechos de los animales que pide una prohibición total aquí es donde todos se preguntan ¿valdrá la pena la diversión y la cultura por la vida de un animal inocente? pues estos protestantes creen que no en la mitad de los demás las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres las mujeres ¡No! 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 Ahora nos vamos a la isla de Pascua de Chile que recibió su primer grupo de turistas luego de cerrar sus fronteras por más de dos años debido a la pandemia de coronavirus. La isla de Pascua a más de 3.219 kilómetros de la costa de Chile tiene más de mil estatuas de piedra con forma de cabezas gigantes que fueron esculpidas hace siglos por los habitantes de la isla que le han dado fama y el estatus de patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Pedro Edmonds, alcalde de la isla de Pascua, comentó que ya aprendieron a cuidarse después de esta pandemia y agregó que era hora de abrir la isla después de que cerró sus fronteras hace 868 días. Los visitantes deben estar completamente vacunados y presentar una prueba de PCR negativa tomada no más de 24 horas antes de abordar un vuelo doméstico a esta isla. Los turistas a bordo de los vuelos internacionales a la isla deben hacerse una prueba de antígeno una vez llegando. Con esta excelente noticia, los turistas son recibidos con collares florales para vivir de esta linda experiencia nuevamente. Las aerolíneas, la TAM, dijo que reabrió la ruta de Santiago a la isla de Pascua con vuelos solamente los días jueves y sábado. Con esto nos despedimos en Tendencias de Milenio, que sigan teniendo un excelente viernes y un excelente.